... ...ruidoso manifestación también en la zona de San Lorenzo, esto debido a que 800 comerciantes se oponen a la implementación del Metrobús sobre la calle Julián Miranda Cueto... ...que es una de las calles de principal circulación en la zona del mercado central de esta ciudad. Ellos dicen que no fueron consultados, que este proyecto, así como se presenta, no cuenta con una planificación de vida en cuanto a su aplicación en la zona comercial de San Lorenzo. Vamos a ver lo que nos decía más temprano, Pedro Patiño, uno de los líderes en esta manifestación y también una comerciante sobre las quejas que están presentando a los representantes de la municipalidad local. Nosotros no le queremos al proyecto por nuestra calle así como está planificado, porque nos perjudica directamente. Va a hacer desaparecer la parte comercial y el mercado de la ciudad de San Lorenzo. El ida y vuelta por una calle no se puede hacer. Ustedes ya lo vieron, la calle Julián Miranda Cueto es una calle estrecha. No tiene lugar para que circulen vehículos livianos y para que haya estacionamiento. Que son mis compañeros de vendedores informales. Nos vamos a descansar hasta que se les compre un previo. Nos vamos a descansar hasta que ellos tengan su lugar de trabajo. Nos vamos a descansar hasta que ellos tengan su lugar de trabajo. Pero con alta alcurnia, ya tenemos dos cosas de la ciudad. Vean que estapen los trabajos, vean que así hay compañeros. Bueno, respecto a qué dicen los concejales, representantes justamente de la Junta Municipal afirman que ya es imposible hacer un cambio a estas alturas. Se realizaron varias audiencias públicas, algunos vecinos no presentaron sus quejas en tiempo y forma, pero dicen que este proyecto podría llevar justamente a la esperada formalización del tránsito en San Lorenzo, ya que actualmente es un caos circular por la zona central, la zona del mercado y otras calles principales de esta ciudad. El tiempo de trabajo va a ser la misma, hacer un carril o dos carriles. Entonces, me parece un poco no razonable el planteamiento hecho por un sector de los vecinos. ¿Están preocupados porque va a matar el comercio y por la estrechez de la calle que no va a permitir la circulación de vehículos livianos? No es así. Nosotros, eso es muy fácil de comprobar. Tomamos el metro de calle a calle y encontramos que tiene 21 metros, tiene la calle Miranda Cueto, ¿verdad? Y siete. ¿Tienen que liberar las veredas, los que estaban ahí, verdad? Por supuesto. Eso es innego. Yo le voy a decir una cosa. El tema de los vendedores informales de Miranda Cueto, con o sin Metrobús tendrán que salir este año o el próximo año. En algún momento tienen que salir y estamos trabajando conjuntamente con ellos para que ellos salgan de ahí. Estamos buscando dónde ubicarlo en principio. La comuna la cual dice que ya no puede hacer nada a estas alturas ya que el proyecto pertenece al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Igualmente, los frentistas dicen que van a seguir manifestándose en las calles céntricas hasta ser escuchados por las autoridades y lograr finalmente la modificación que desean a este proyecto del Metrobús.